Por un virus, el cítaco malovirio ya nació con una discapacidad que lo más común era ceguera o sordera. Así que todos los estudios daban que era sordera. Estuvimos viviendo un tiempo acá por temas de cuestiones de trabajo. Nos fuimos a vivir a Neuquén. Allá entró en distintos programas. Pudo acceder a un implante coclear, que es el que tiene ahora, y le permite escuchar. ¿Antteriormente tenía otro? Tenía el audífono. El audífono. Claro, primero usaba el audífono. Después pasó el tiempo, nos tuvimos que venir a la ciudad porque vivíamos en un pueblito donde necesitábamos médicos que no habían cerca. Así que decimos volver a Viedma. Mi marido es de acá, de Viedma. Así que volvimos. Se ríe, se ve la tele. Volvimos y bueno, como ella no tiene hora social, no tenía hora social, necesitábamos cambiar su implante en un viaje que hicimos a Buenos Aires para un mantenimiento. Nos dijeron que ya necesitábamos renovar su implante, ya tenía cinco años. Como somos papás que no nos quedamos quietos, decidimos hacer distintas ferias, rifas, lo que encontráramos para poder juntar el dinero. El año pasado nos salía 13.500 dólares porque se trae desde Austria. Así que lo más grande que hicimos para recaudar fondos fue el bingo, que fue el que cerró todo. Y también recibimos una ayuda de una persona argentina en el exterior. Así que tuvimos muchísimas cosas y vos nos ayudaste un montón. Sí, sí, sí. Porque el tema de las obras sociales, esto también lo estaba planteando yo, el tema de las obras sociales, las autoridades médicas, que no contemplan estas situaciones, ¿no? Las personas con discapacidad. Le cuesta muchísimo. A mí, con Fernando hablábamos todo el tiempo cuando él quería asentar a Aiza en la obra social. No se la querían aceptar tampoco. Es una problemática muy grande, ¿no? Sí, por lo general son muchos tratamientos, muchas terapias y la cobertura, en el caso de Fernando, teníamos que pagar una parte nosotros y la imposible para nosotros. Tenemos tres hijas, no solo Aiza, dos hermanitas más. ¿Le cobraban? Una locura. Fortuna, fortuna. Su sueldo era casi, un poco más de la mitad de su sueldo nos querían cobrar. Claro. Y la otra, claro. Y no nos cubría casi nada. Todas sus prótesis venían del exterior, nos cubría solo el interior. Terapias nos cubrían hasta el 50%. Es una lucha diaria que hay que hacer con las obras sociales y con todo. Con todo lo que implica para un hijo con discapacidad. ¿Qué está haciendo Aiza ahora? Aiza hace gimnasia artística. Sí. Este es su tercer año que está haciendo en Fioravanti Ruggeri. Está federada, así que, por tanto, está en competencia. Bien. Viajó a Roca, viajó a Río Colorado este año. No clasificó para el regional, pero a ella le encanta. Entendió que no tiene que llorar si no gana medalla, porque era algo que nos costaba con las profes. Ajá. Así que, y cada día va superándose más. Va superándose más. Claro, nos decían. Y ahora, ¿cómo es el diálogo con ella? ¿Cómo está dialogando? ¿Con esta ayuda, con este implante que ella se hizo? Con este implante nuevo que nosotros compramos a ella antes, decía Palabras Sueltas. Ahora hace oraciones, hay ideas que parece un lorito y habla todo el día. Sí. Así que es un conjunto entre gimnasia, escuela especial, escuela común. Se trabaja todo y va trabajando un montón y habla, habla y habla. ¿Y vos cómo te sentís, Aisa? ¿Vos? ¿Bien? ¿Cómo te sentís? ¿O mal? Bien. Bien, se siente bien, Aisa. Aisa, bueno, la suerte que tiene, que también puede escucharle los labios. Así que, contarle también un poco a la gente que eso se está adaptando. Y ustedes también se tuvieron que adaptar muchísimo, ¿no? Como papá, esperaban un niño, entre comillas, convencional y tuvieron que adaptarse, ¿no? Y eso es lo que yo decía, ¿por qué a mí no, no? Y eso es lo que les tocó a ustedes. Claro. ¿No? Adaptarse a eso y la importancia que hay en la estimulación temprana en los chicos, en los niños. ¿Tuvieron ayuda desde escuelas, escuelas, así, para ayudarnos, para orientarnos que era un hijo con discapacidad? No. Lamentablemente en las escuelas eso no se... Nadie te prepara para ser papá de un hijo con discapacidad. Te toca a los golpes aprender desde que nace. Fue llorar un poco, pararme y poner el pecho a las balas, como quien dice, y salir adelante. Y lucharla día a día para que ella sea lo que soy. Así que, pero nadie te prepara, nadie te enseña. Las escuelas, hay escuelas que sí apoyan, escuelas que no. Como también rechazan a chicos con discapacidad en las escuelas comunes, docentes, que también, como mamá, me he peleado porque he estudiado educación especial. Así que, sé bastante. Todavía cuesta, ¿no? A pesar de todo, cuesta la integración, ¿no? Sí. Cuesta la integración todavía. ¿Por qué costará tanto, Flor? ¿Qué pensabas? ¿Por qué costará tanto? Y porque la mayoría son docentes por ahí grandes y están formados con vieja escuela. Y hay algunos como que ya no tienen ganas de estudiar o están prontas a jubilarse. Entonces, no, ¿para qué voy a seguir aprendiendo si ya me estoy por jubilar? O, igual que hemos escuchado, me han dicho en la cara de que los chicos tienen que estar en la escuela especial. No tienen por qué estar en la escuela común. Ah, bien. Así que sí. Que no tienen que estar integrados. No, 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 no. Bueno, ahí claro hace un poco. Compañero, ¿ustedes tienen ganas de hacer una pregunta o algo acá, Flor? A mí me interesa saber cómo fue, o sea, ella no escuchaba nada o no escuchaba nada. No. ¿Cómo fue el primer momento en donde ella escuchó? Porque me imagino inolvidable, ¿o no? Sí, ella tiene hipoacusia profunda neurosensorial bilateral. Significa que de ninguno de sus dos oídos escucha. Para los médicos es sordo total. Cuando le pusieron el audífono era una estimulación, pero no escuchaba nada, no le servía. Cuando le ponen el implante a sus tres años, empezó a escuchar los pajaritos y todo y sorprendida. Por lo general a niños sordos, cada vez que les suena un volumen, siempre tienen alguna reacción rara, como que les molesta a los ríos. Ella no, como si nada. Y si estuvo tres años sin querer usarlo, nos obligaban desde todos lados. Nosotros dijimos que no, igual que nos obligaban a que no aprenda lengua de seña, nosotros nos íbamos en contra de quien sea, porque sabíamos lo que ella quería y nos íbamos por el bien de ella. A los cinco años empezó a usar el implante y desde ahí nunca más se lo sacó. Y este nuevo implante le permite a ella poder bañarse, nadar. Claro, trae unas bolsas que son para poder meterse en una pileta, por jugar afuera, cuando juegan con la manguera en una pileta afuera. Lo ponemos en una bolsita que se pega a su implante, ella tiene tipo un imán adentro de su cabeza y otro por fuera. Así que tiene obviamente su cueva de no golpearse la cabeza y todas esas cosas. Y anda como cualquier chico normal. Y además es como decir, lo que es empezar de nuevo porque es toda tecnología nueva. Si quiere volver a empezar con todo este tema. Y hoy papá lejos, ¿no? Hoy papá lejos. Hoy la seguís luchando. ¿Y estás trabajando, Flor? Trabajo desde casa haciendo lo que es cositas personalizadas para cumpleaños, bolsitas, gigantografías, banderines, todo eso. Trabajamos desde casa con fotocopias. Por ahí no tenemos movilidad, así que mi suegra me ayuda llevando los pedidos y eso. Impresiones. Impresiones. Todo lo que sea impresiones en papel. Ajá. ¿Papá está trabajando? Está estudiando en la escuela de policía en Sierra Grande. Así que bueno, este año nos tocó bancarnos solos prácticamente, solas. Sí. Estar, así que tenemos, si bien ayuda de familia, de distintos lados, de mi familia de Nauquén, de mi suegra, todo. Así que, pero nos toca estar juntas a las cosas. Bueno, la verdad que nos encanta. ¿Qué nos querés contar? ¿Qué nos querés decir algo más? ¿Qué nos querés decir? ¿Cómo sientas? Lo primero que, y que nos hemos cruzado durante todo nuestro, que conocemos a Aixa, de que los papás aceptan la discapacidad de los hijos. Donde los papás acepten la discapacidad, van a ver cómo su hijo avanza y van a andar, como dice todo el mundo para Aixa, andan por las nubes. Los chicos sordos quedan hasta cierto nivel. A Aixa vuela. Vuela. Todo lo que le enseña lo absorbe como si fuese una esponja. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo aceptamos desde el primer momento. Nosotros acompañamos y si la familia no está, no sirve de nada que lo llenen. Los mejores terapeutas, las mejores escuelas, lo primero es los papás. Y lo importante es que lo acepten. Hemos cagado, por decir así, a pedos, a familias y hoy esos chicos son unos genios. Incluso familiar es mío y es terrible. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es esto y también que se pueda difundir desde acá, desde MTV, desde la televisión, se pueda difundir esto, lo que es la discapacidad. Y bueno, gracias también a ustedes, compañeros, por el espacio. Gracias a la gente también. Le pedimos a todos los que están viendo por YouTube que se suscriban, que le den like también a estos videos. Así que la verdad que pedimos que se suscriban todos. Y la verdad que es importante para todos, ¿no? Para todos y que estemos un poco más integrados, ¿no? Y es eso, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué a mí no? Porque a mí no. Roque, te agradecemos. A Florencia también. A Ixa también. Muchísimas gracias. Y a Roque, porque siempre estás con esta temática, luchando desde hace muchos años. Así que te agradecemos por este testimonio también. Sí, traernos su historia, ¿no? Una partecita de su historia para que, bueno, conocerla y que tal vez a muchos, muchas que están del otro lado escuchando, es esto que vos decías, ¿no? Es su experiencia y le puede ayudar muchísimo a encontrar una mejor calidad de vida, que de eso se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Para ello o para ella. Claro, por ahí si quieren saber más de la historia de Ixa, ella viene apareciendo en las redes sociales desde sus cinco años. Incluso ella cumple ahora el 20 de octubre, cumple sus 10 años. Lo que optamos por hacer, como ella no podía leer ni escuchar los audios, era que le manden un video en lengua de señas. Feliz cumpleaños. Entonces, de cierta forma, vamos fomentando lo que es la lengua de señas a nivel país. Y, claro, hemos creado el mural en las 1016, al frente de la escuela. Un mural, creo que es el más grande de la Argentina, que salió por todos los medios. Así que, como padres, no somos que nos quedamos quietos. Así que, buscan a Ixa, la niña sorda, por cualquier medio de comunicación y van a ver todo de ella. Toda su historia, mirada de distintos lados, videos, desde cómo ella empezó con su implante. Todo, todo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, Ixa. Muchísimas gracias, Rocky. Nos encontramos la semana próxima. Nos encontramos la semana próxima. Sí, con otra historia más. Gente, gracias, en serio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.